El camino al éxito Compeñamos que Trabajando.com es un portal donde se buscan ciertos empleos Donde la gente pone su currículum, ¿cierto? ¿A quién se le ocurre la idea? Pues esto fue más en el 99 Así es, fue a principios del 99 que se nos ocurrió la idea ¿Y a Pito de qué? Es que esto nace porque yo trabajaba por un fondo de inversión canadiense, norteamericano y chileno Que era un grupo que me tocaba comprar bancos en Latinoamérica Entonces estoy hablando del año 96, 97 Yo era, cosa que hoy día puede sonarle rara a la gente Yo era el único de todo mi entorno que tenía internet en el computador ¿Y eso por qué? Porque yo, por ejemplo, íbamos a comprar un banco en El Salvador Y yo me tenía que meter en Altavista porque no existía Google Google en el 98, entonces me metía en Altavista Y tenía que bajar toda la información del banco central que había en El Salvador Tenía que buscar mucha información que hubiese en internet de la empresa Para después llegar al país, evaluar el banco, hacer una oferta por el banco Entonces, tener internet en el computador era una cuestión que no existía en la época Y gracias a eso, yo empecé un poco a investigar qué había en Estados Unidos Empecé a cachar que estaban saliendo los Amazon, los Google, los Monster Que era el equivalente al modelo de negocio trabajando Y ahí nos contactaron con otro amigo que estaba en Estados Unidos haciendo... O sea, para entender, navegando por internet, ¿te diste cuenta que existía esta cuestión? Lo que pasa es que navegáis por internet y Altavista en el fondo empezáis cuando ya... Imagínate que la primera vez que te metís a internet y te metís un buscador Entonces tú ponís inflación en El Salvador y te empieza a salir información Entonces dije, bueno, ¿y qué pasa si pongo Mickey Mouse en Estados Unidos? Entonces al final empezáis como a darte cuenta que se empieza a abrir un mundo de información Y ahí pillaste el modelo de negocio Y ahí pillaste el modelo de negocio Y que el análisis fue súper simple Existía Amazon Y dije, bueno, Amazon la gente va a seguir yendo a los malls a comprar Y a lo mejor la cultura del chileno no es mucho de esta Existía eBay, que era rematar El chileno es bueno para guardar todas las cosas en la casa Y no es muy bueno para salir a vender Existía Monster, que era el tema de empleo Y dije, bueno, estos tres negocios eran un poco lo que lo estaban llevando en Estados Unidos Y decidimos traer el de empleo del año 99 En un año que veníamos saliendo de la crisis O estábamos estando la crisis asiática del año 98, por ahí Entonces Chile estaba recién empezándose a hablar De que las tasas de desempleo estaban creciendo Veníamos de una década donde habíamos estado en torno al 5 o 6% Estaban empezando a crecer las tasas de desempleo Y dijimos, bueno, este es el negocio Oye, y no te dio susto porque en general cuando No todos, en esto yo he aprendido que no hay regla general Pero es muy común de que uno se independice en torno a lo que hace O sea, yo vendo maní, ergo, pongo una fábrica más o menos No sé, de insumo de maní, ya Por decirte cualquier cosa Pero tú trabajabas en banco y te vas a cambiar a un portal de internet De una cuestión totalmente nueva ¿Nunca dijiste, de repente voy a pagar 590 euros? ¿Sabes lo que pasa? Que al final de cuentas yo creo que Todo en la vida en algún minuto nos hemos planteado de ser independientes O sea, cuando tú veis pasar millones de dólares por arriba Me tocaba trabajar en M&A En compra de banco Y tú veis que pagáis 120, 180 millones de dólares por un banco Obviamente te hacía la pregunta Bueno, ¿y cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo me va a tocar a mí recibir el... Claro, o qué hago yo Entonces, al final de cuentas Yo creo que todas las personas buscan la oportunidad de emprender o de hacer algo De crear una empresa Más que si yo se hace el pan voy a hacer una panadería O sea, al final tú buscas una oportunidad Y después te tratas de hacer expertos en eso Nos pasó mucho que competidores de la época nos dijeron No, ustedes van a fracasar porque tú no entendís nada de recursos humanos Y tú estabas ahí con la idea Porque en esas épocas yo me acuerdo que todo el mundo decía Que poco menos que el supermercado iba a ser por internet Entonces, ¿tú también pensaste que esta revolución era una cuestión que se transformaba en el mundo? ¿O siempre fuiste como cauto? ¿Sabes lo que pasa? Que para entender esos comentarios Hubo que haber vivido lo que pasó el año 2000 Te diría que fue la fiebre de internet Donde a mí me pasaba que me llamaban presidentes de bancos de inversión norteamericana Para comprarte Para decirme, por favor, déjame meter una ficha de 100 mil dólares por el 0,5% ¿Sabes lo que pasa? Que era una época en que Chile era un mercado muy pequeño Y automáticamente para hacer algo grande tenías que hacerlo en Latinoamérica Entonces nosotros de entrada dijimos Bueno, salgamos en Chile, tenemos que levantar plata Pero esto rápidamente hay que escalarlo a Argentina, Colombia Porque el first mover iba a ser en Argentina Ya había salido uno En Colombia estaba saliendo otro Entonces había que internacionalizarse rápidamente Para después, obviamente a lo mejor que llegara un grande Y comprar un proyecto latinoamericano O sea, si iba a llegar Monster O iba a llegar el equivalente a eBay, etcétera O iba a comprar a alguien en Latinoamérica Quería que le solucionara el tema con todo el mercado de la hispana Y no en Chile, que es un mercado Oye, y después vino la crisis.com donde todo se derrumbó ¿Cómo fue que sobreviviste ahí, que no caíste? Porque ahí varios desaparecieron Mira, nos tocó muy fuerte Abrimos oficina en cuatro países Tuvimos que cerrarla ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del primer semestre del 2001 Que viene el crash de las.com Cerramos la oficina en cuatro países O sea, vuelta atrás de nuevo Vuelta atrás De ser 60 personas en la compañía Se nos acabó la plata Tuvimos, quedamos mi socio y yo Se le acabó la plata Estaba ahí en rojo Había que ya empezar a ponerse O sea, no teníamos plata ni para poner Me acuerdo que con mis socios nos fuimos a dar de baja Y a coger a un tema de desempleado en una isapre Porque no teníamos plata para pagar la isapre Llevamos un año sin pagarnos la isapre Entonces tuvimos que ir a acogernos a un plan de gente desempleada ¿En el caso de ustedes no eran casados todavía? No éramos casados Era un punto importante Y que ese era un punto que no menos Que podían asumir más riesgo Y vivíamos de los ahorros Los dos habíamos trabajado cinco años O sea, había para flotar Había para flotar Pero claro, me acuerdo que un día nos llega una foto Imagínate el Costanera Center en Bogotá Con un letrero de ocho metros por veinte metros Que decía trabajando.com Y un gallo cobrándome la factura Y el gerente general de Trabajando en Colombia Había puesto un letrero de este porte Y había que pagarle treinta mil dólares Porque si no, no había nada de mandar Entonces terminamos pagando indemnizaciones A gente con el escritorio, el computador O sea, fue una época en que quedamos mi socio y yo En una sala de tres por tres Con veinte computadores Y diciendo, bueno, ¿qué crees que hacemos? ¿Y ahí cómo le pegaste la vuelta a timón Para poder salir de nuevo a Latinoamérica? Mira, lo importante fue que La página, tú te metías ahí trabajando Y la página funcionaba O sea, en el fondo toda esta crisis No se vio desde el punto de vista de los usuarios Porque el usuario se metía Dejaba su currido, podía popular, etcétera Y le empezamos a dar vuelta a la tuerca Literalmente nosotros dimos vuelta el proyecto Con ocho millones de pesos O sea, después de... Que pusieron arriba de nuevo ¿Cuánto habían puesto al principio, perdón? Cincuenta mil dólares Cincuenta mil dólares Y ahora pusieron... Se acabó todo Y después nos pusieron cuatrocientos mil dólares Para salir para afuera Y eso se acabó ¿Quiénes nos pusieron? Había un incubador de negocios Que se llamaba Y Latin Holdings Que estaba asociado a varios empresarios chilenos Y también a Carlos Slim El dueño de Telmex Que... La gente del área.com De... Un proyecto de vinos Tenía... Bueno, había... Habían varios proyectos Y entre ellos tenían un tercio de trabajo Y con ocho millones de pesos Dimos vuelta No teníamos ni un peso, nada Arrendamos una casa Por acá por Vitacura Una casa, una constructora Que la arrendábamos en cuatrocientas lucas Pero la suba arrendábamos en seiscientas Por lo tanto ganábamos doscientas Y con eso contratamos una secretaria Y de a poco Y nos dijimos Nos vamos a jugar estos ocho millones Vamos a traer una ejecutiva de venta Mi socio aprendió un poco computación Porque yo era... O sea, la empresa era tú, tu socio Y la ejecutiva La ejecutiva y la secretaria Exactamente Pero era una empresa de tecnología Y nadie sabía de tecnología Y teníamos que aprender tecnología Bueno, fue un camino, imagínate Súper largo ¿Y por qué en un minuto no dijiste ¿Sabes qué más cierro esta cuestión? Chao Fue el momento más duro Porque aparte Llevábamos Ya íbamos a cumplir tres años Y un poco también empieza Imagínate Ya con... Llegando a los treinta Tus amigos viviendo solo Los que no estaban casados Y uno viviendo con los papás Ah, tú seguías y ahí Claro O sea... Ah, pero dónde estás Yo te juro que no tenía plata Ni para tomarme una piscola Ni para invitar a una niña A salir a comer O sea, de verdad fue Yo te digo Fue un año que Y nunca estuviste a punto Dice, ¿a qué más me empleo? Por una cuestión fija Total, tengo experiencia en lo otro A mí me hicieron una oferta Para emplearme Y casi la tomé Pero era... Mi socio se quedaba Y yo le daba la mitad de mi sueldo Mientras parábamos en la empresa Y yo volvía O sea, hubo una especie de locura ahí De que dijimos Esta no la soltamos Ni amarrado Y hay que darle Porque esto va a funcionar Y va a funcionar Ya sale Criyeron al cuento Bueno, ¿cómo fue que saliste De lo yo? Bueno, ahí vino una época En que en el fondo Imagínate Que nosotros íbamos De los gerentes de recursos humanos Y decirle que había una plataforma en internet Que le iban a llegar los currículum online Que lo iban a poder clasificar Filtrar Que iban a poder hacerle test psicológico Nadie entendía nada Es lo mismo que Esto para el gerente de recursos humanos En esa época Era como el Nintendo O el cabro chico O sea, no había ninguna relación Acuérdate que era la época En que un presidente del Banco Central Le pasó sus claves Del email a la secretaria Y fue el caso Entonces, la seguridad también La tecnología Y los gerentes Ya de un poco más de edad Eran dos cosas que no conversaban Pero empezamos en el fondo A darle vuelta a la tuerca Y a crear un modelo de negocio Hasta que eso nos ocurrió Y ahí un poco el modelo distinto Trabajando Dijimos, bueno ¿Por qué no agarramos Trabajando.com Y le hacemos un Trabajando A cualquier institución Pública o privada Que lo quiera en Chile? Entonces dijimos Regalémosle un Trabajando.com A las universidades Entonces fuimos a la universidad Y dijimos Que usted quiere tener Un portal de empleo Para que su alumno Y ingresado Se metan Con su imagen Ah, sí, dame uno Y fuimos Y creamos 40 Entonces cuando una empresa Publicaba una ISO Es como un white level Exactamente Y entonces cuando una empresa Publicaba una ISO Es la ISO aparecía En 40 portales Después fuimos a las municipalidades 200 municipalidades Después fuimos a las cámaras de comercio 100 cámaras de comercio Y empezamos a crear Hoy día tenemos 1500 portales de empleo en Chile Con distinta A un clic Publica una ISO Es por la misma razón Que cuando te ha de comprar ¿Y ahí cómo cobras tú? Y ahí le cobro a la empresa A la empresa directamente Claro, hoy día tú Entras a cualquier banco Al retail Y se trabaje con nosotros Entras a una página Donde puedes dejar el currículo Eso es la tecnología Trabajando Pero de la empresa Y eso fue clave Para darle un giro Y eso fue clave en el fondo Porque habían dos posibilidades O te gastabas millones de dólares En construir la marca Y aparecer en el Viva El lunes La época Lo que fuera En los programas Con más rating Y para crear La marca Trabajando.com O hacía ahí esto De que tenías En el fondo 1000 portales de empleo Y si tú postulabas Una persona Cada uno Tenías 1000 postulantes ¿Y de ahí pasaste De ventas ¿De cuánto a cuánto? Cuando ya te consolidaste Con este nuevo Nosotros El año 2003 Que te diría El primer año Como que empezamos A sacar la cabeza Para afuera Fue el primer año Que llegamos a 100 millones En ventas O sea aproximadamente Bueno plata hoy día Y la cabeza para afuera Es que ya estaban ganando plata O sea que estábamos Es para tanto O sea sacamos la nariz Digamos para respirar un poquito Ya ok De ahí que el 2004 Fue un muy buen año Ya pasamos de 100 a 300 millones Empezó la empresa A ser rentable Creamos una serie De software Para las empresas Que lo empezaron a comprar Las universidades Estaban felices Ya teníamos Un millón y medio De currículum en Chile O sea hay una base data potente Hoy día Hay cinco millones y medio De currículum en la base data Que es casi el 60% De la fuerza de trabajo Está metida en toda esta red Operamos la bolsa nacional De empleo Del gobierno Y ya el año 2004 Que fue el año Que en el fondo Empezamos a generar rentabilidad Podimos ya empezar A reinvertir Y ahí El emprendedor porfiado Vamos de nuevo a Argentina Vamos a Brasil A ver si Si todavía funciona ¿Y siguen en Argentina O de ahí salieron? No El 2001 Cerramos todas Ya Pero después La vuelta volvieron La vuelta volvieron ¿Y siguen ahí en Argentina? Y seguimos ahí en Argentina A pesar de De nuestra amiga Cristina Oye Y espérate un poco Tú en algún minuto Le vendiste al Mercurio Exactamente Esto viene en el año 2006 Donde el mercado Se empieza a mover Habían dos competidores Que era la Oro Y nosotros Nos pasan el dato De que nuestra competencia Se estaba vendiendo al Mercurio Y nosotros estábamos En conversaciones Con la tercera Y al final El mercado Entre negociaciones Que damos nosotros Socios del Mercurio Y te la compraron Así en el sueño El pie Y vendí el 30% Vendimos Fue el primer cachau Que hicimos Ya ¿Y de cuánta plata fue eso? ¿Se puede saber? Sí Nosotros en ese minuto Valvamos la empresa En 6 millones de dólares Ya ¿Y ustedes vendieron él? Vendimos el 51% Pero automáticamente En el minuto Que se vende Perdón Vendimos el 25% Ya El 2006 Se vende el 25% La empresa Y nos pagan 500 mil dólares Y queda Una opción Para que el Mercurio Controlara Que vencía a dos años Que quedaba sujeto A la utilidad Que tuviera la compañía Como la compañía Ha ido así Y nosotros Teníamos estimaciones Que en el 2008 Vamos a estar ganando Del orden de Un millón de dólares De vida Dijimos Bueno Si cumplimos eso Esta es la valorización Y esto es lo que se paga Y ahí en el 2008 Viene el grupo Santander A través de una red Que se llama Universia Y nos dice Nosotros Habíamos ido A Argentina Y a Brasil A probar Si este software Para la universidad Servía Y la verdad Que nos fue bien En Argentina En Brasil Nos dijeron Que nosotros También queremos el software Y dijimos Bueno Esto parece que funciona afuera Y éramos socios Éramos aliados estratégicos Del Santander Acá en Chile Y cuando dijimos Bueno Firmemos una alianza estratégica Para el mundo Y dice Sí Pero sabe que yo Le voy a poner los 10 millones de dólares Por un tercio Y nos vamos al mundo A trabajar esto Y fue así como Al final quedó Un tercio El Santander Un tercio El Mercurio Y con un proyecto Que hoy día está En 11 países Buenísimo Vamos A un pequeño corte Y vamos a seguir conversando Juan Pablo Sobre el tema De Trabajando.com Y otros temas También de interés Nacional Para tener la opinión De un empresario Joven Ya estamos Vamos andando Dejo el guaso Y la empresa Hoy día Para cerrar El tema De Trabajando Está ganando plata No está ganando plata ¿En qué está? A ver Chile es un proyecto Ultra rentable Nosotros estimamos Este año Que la compañía La operación chilena Era dejar Del orden de los 4 millones de dólares De Vita O sea Proyecto súper rentable Pero a nivel global Estamos en Brace Kiven Hoy día Una compañía Que este año Debemos generar ingresos En torno a los 12 millones de dólares Y más o menos Gastarnos 12 millones de dólares O sea Mirando para atrás Hoy día Y sacando tu cuenta La abuela ¿Fue mejor haberse quedado Que haberse quedado hoy? A ver Hoy La verdad es que Hubiera sido mucho mejor Haberse quedado Imagínate Sería No sé Tu costo alternativo No pero al final O sea Claro Claramente La opción más fácil Más cómoda Era quedarse en Chile Y recibir No me refiero Tú hoy día Mirando para atrás Cuando dijiste Me empleo en JP Morgan Ah Haberse quedado trabajando Pero por lejos O sea Por lejos Es que es importante Transmitirlo a la gente Que hubo una recompensa En los momentos difíciles Cuando estás ahí debajo Bueno Te puedes tomar la piscola Con la misma Tal cual Pero es que hay que nadar Y nadar Hasta llegar a la orilla Y en el fondo Llegamos a la orilla Nos paramos Trabajando Chile Empezó a ser exitoso Empezó a generar lucas O sea Habría una empresa Que genera muy buenas lucas Pero ahí viene El empresario Que dice Bueno Vamos para afuera Y vamos de nuevo Y ahí fue como El 2008 Iniciamos la re-expansión Internacional A 11 países Estamos en España En Portugal O sea Con una pata en Europa Y eso como anda Muy bien En España Hoy día tenemos una operación Que vende Un millón y medio de dólares Está también en Bricky Pero está todo desempleado Pero claro Ahí tenéis 27% de desempleo 54% de desempleo juvenil Y Pero la verdad Es que las proyecciones Si España se llega a recuperar En el fondo Las proyecciones Que tiene Trabajando.com El precio De los softwares Que nosotros vendemos En España Es 4 veces El precio que se vende en Chile Al mismo costo Entonces Tú estás hablando Que en España Si tú haces un negocio O sea Si la economía Se llega a recuperar Para nosotros Podría ser una operación En torno a los 25 millones de euros De ingresos Con una vida del 50% O sea Estás hablando Números súper importantes Entonces Hoy día estamos En una situación Que claramente Seguimos apostando La compañía La compañía Tiene recursos ¿Eso está aprobado ¿Eso está aprobado? ¿No está aprobado? ¿Está entrado bien? ¿En qué está? Está aprobado Muy a pesar de los notarios Firmado por el presidente Ya es una ley Existe una página web Que se llama Tuempresaenundia.cl Ya Donde nosotros dos podemos ir Nos ponemos de acuerdo Creamos una sociedad limitada En este minuto Se van a ir abriendo La SPA Y la CSA ¿Y Chavo el notario? Chavo el notario Y tú tienes solamente Que tener firma electrónica Pero no solamente Esto es constitución de sociedades O sea Tú vas a esta página Creas la sociedad Y automáticamente Esta página está en línea Con impuestos internos En un segundo Te asignan tu root Lo puedes imprimir O sea Ir a comprar Emitir facturas Y en la tarde Puedes ya estar emitiendo Facturas electrónicas Oye ¿Y la ley Cómo está armada De tal manera? Porque siempre Que el ser humano Echa la ley Echa la trampa O siempre está el pillo Que quiere enredar las cosas ¿Cómo está hecho Para que alguien No invente una empresa Mentira Y empiece a triangular O porque ahora Es más fácil Mira Dicho por palabra Impuestos internos Este es el mejor escenario Por impuestos internos Porque El hecho que se cree La empresa Automáticamente Y automáticamente Se te asigne un root Y se te asigne Un tema factura electrónica Hace que el impuesto internos Tenga toda la información En línea O sea No es que tú puedas Crear una empresa de papel Que no le iniciaste Actividad en impuestos internos Y esta empresa Está funcionando Para estafar O para hacer cualquier cosa O sea Esto automáticamente Es mucho más transparente Porque el impuesto interno Sabe en el segundo Que se está creando la empresa Sabe que se creó Le asigna un root Y le dice Señor Acá están todos los trámites Que usted tiene que hacer Con impuestos internos Respecto a impuestos internos En este mismo programa Es que los grandes empresarios No pagan impuestos ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que de verdad Hay muchas chiquiñuelas Entre la sociedad La vuelta El costo Yo creo que claro En Chile obviamente Si tú hablas de los empresarios Como personas naturales No pagan ningún impuesto En Chile A desincentivar el emprendimiento Entonces la medida Que claro Si tú como persona natural Tienes que tributar Por todo lo que haces Y terminar pasándole 50% al Estado Por todo el éxito Que tú vas logrando Como empresario Claramente va a haber un incentivo A hacer todo a través Y ahora está el fantasma De la reforma tributaria Así que sale la presidenta Bachelet La expresidenta Bachelet Sale elegida Ella ha dicho Que va con una reforma Tributaria adelante ¿Tú crees que El alza de impuestos Es el camino Para Para equilibrar la balanza Que en Chile Está mal pelado el chancho De acuerdo a los índices? A ver Yo creo que Depende en que se vayan Usando los recursos Supongamos que lo van a ocupar bien Supongamos que lo van a ocupar bien Y supongamos que no hay grasa En el aparato estatal A ver Yo creo que Yo creo que en Chile El alza de impuestos En la medida Que no desincentive El emprendimiento No desincentive El espíritu privado A generar empleo Y que el Estado No tenga una No tenga una participación Importante En todas estas decisiones Sea por la vía De que tú trabajes Finalmente para el Estado No lo veo de mala manera Yo no conozco Tengo entendido Que la futura Perdón La expresidenta Bachelet Ya posible La respuesta Bueno lo que sea No ha dicho exactamente En qué materia Va a subir Los tributos Y en qué materia No 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 Porque ha sido bien Ha sido bastante Jabonoso el tema Pero yo creo que Chile en términos Institucionales Está por sobre Quien sea el presidente O sea yo creo que Acá ningún presidente Puede venir a desestabilizar El sistema financiero O el tema de emprendimiento Tú eres empresario Y todo el cuento Y aquí hay una sensación La otra Yo conversaba en la radio Y si tú Empiezas a hacer la lista A uno le cabe la duda Si es que el sistema El que está viciado O si es que el país Realmente no le gusta Que la empresa Gane plata Porque tú comprenderás Que se ha atacado A la ISAPRE A la FP A las universidades privadas A los bancos Al retail Y que son poco menos Que todo gánster ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que hay abuso? Si es que verdad Todo esto es cierto Hay un abuso sistémico Tú comprenderás Que esté nombrado A áreas distintas Y curiosamente Todas son empresas Que les va bien Entonces ¿Cuál es tu juicio A ver Yo hoy día Soy presidente De la asociación De emprendedores de Chile Que es una asociación Que se creó Hace recién Un año y medio Que tiene más de 6 mil Emprendedores socios Y te llegan también Todos los días Casos donde tú ves Que ciertos nichos De mercado Que coincidentemente Están retail Los bancos Farmacia Etcétera Hay una barrera Enchada Importante Para innovar Y para crear En el fondo Nueva idea En torno al mercado Financiero Y a otras cosas Yo sí creo Que uno no puede negar Que ha habido abuso El caso de la Polar Es impresentable El tema Unilateral De subida Comisión En el retail También es bastante Inaceptable No tengo ningún problema En decirlo Encuentro súper desafortunadas Las palabras De Jorge Aguat En términos de que Yo creo que Chile cambió Pero tú no puedes tener A alguien representante De los bancos Que casi venga a amenazar De que va a desestabilizar El país Si es que lo vienen A tocar el negocio A los bancos Por lo tanto Creo que Se ha manejado mal El tema Y hoy día Esta sensación De que son todos Delincuentes Los empresarios Nos pega a todos Porque claramente El pequeño emprendedor Que tiene una empresa Que a lo mejor Gana plata y todo Sigue siendo un delincuente De cara a sus empleados Porque Hay ciertas malas prácticas Que la gente Al final No sabe separar No sabe separar Lo bueno de lo malo Y al final Todo cae en el mismo saco Sería Ser ciego Ver que no hay un malestar Enorme Con toda la industria Yo creo que hay Empresas que son Socialmente responsables El caso de Falaela Y Sandro Solari Cuando llamó A que él pagaba En 30 días Y que cualquier proveedor Que Falaela Lo estuviera pagando En más de 30 días Que lo llamara él O sea que Paul Man miente Cuando dice Que no se puede pagar Más de 120 O sea que menos 120 no Porque si no No corre la cosa Mira De partida yo creo que Según los datos Que yo creo Sencosud no paga A 180 Ni a más días O sea Sencosud paga A 90 Y a 120 O sea Las palabras de Paul Man La verdad es que No cuadran Con lo que hace Su propia empresa Yo sí creo Y ahí te lo puedo decir O sea con conocimiento De causa Hoy día Las grandes empresas Abusan del tema Liva con los pequeños Empresarios Yo tengo casos Por ejemplo Como presidente De la asociación De emprendedores Donde un tipo Te dice Mira yo tengo Mi pequeña empresa Y justo llega Un retail grande Y me dice Te voy a poner Una orden de compra Por 200 millones Por tu producto Y resulta que yo Tengo que rechazar Esa orden de compra Por 200 millones Porque resulta que El 12 del siguiente mes Tengo que pagar 50 millones de IVA Y no los tengo Y no me presta la plata El banco para pagarlo Y si le pido al banco Me va a forrar Una tasa máxima convencional Que al final El negocio no me sale Porque le tengo que pagar Tanto a los chinos Que traigo el producto Porque 50 van para impuestos internos Porque tengo que financiar Los 50 por 6 meses Que no me paga la empresa Entonces yo te diría Que ahí si hay un abuso No de todas las empresas Y tenemos el caso De Sandro Solari Que yo es para aplaudirlo O sea Un llamado a pagar A 30 días O 60 días El otro día En un avión a España Conversando con el ministro Hacienda Este tema Que Hacienda Depende de impuestos internos Y que podíamos hacer Con el tema del IVA Si cambiar el agente retenedor O que impuestos internos Nosotros le pagáramos Cuando nosotros Nos pagara la factura Y la verdad es que Me dijo ¿Qué pasa en otros países? Nos pidió Que investigáramos Si había abuso En otros países Y la SED La Asociación de Emprendedores Haciendo una investigación De si esto ocurría En otros países No existe O sea Es un tema cultural Hoy día De pagarle a 6 meses A una persona Porque si yo tengo La plata hoy día Y le pago a 6 meses Tengo un ingreso financiero Por no pagarte la factura Que ya está estipulado Dentro del modelo de negocio Si tú vayas a Estados Unidos Claro Podís tener ciertos casos Pero no es un patrón En la industria Pagarle a 120 o 180 días A los pequeños empresarios A los pequeños emprendedores Por lo tanto Acá tenemos que cambiar Como país O sea, acá hay un cambio cultural Y con respecto A tu pregunta inicial O sea, este malestar Yo creo que está haciendo Que también Hayan ciertas empresas Que se quieran separar de otras Mostrando sus buenas prácticas Practicando Haciendo las cosas bien No abusando Y eso yo creo que Va a generar un cambio positivo Pero que vamos a pasar un tiempo En que los empresarios Van a seguir siendo delincuentes Porque yo creo que Para mucha gente Son delincuentes Van a seguir siendo así Bien Vamos a llegar A final del programa Como es de costumbre Siempre hacemos una pregunta Que se sale un poco Del esquema Para relajar O para... No para relajar Pero la pregunta Fuera de la caja Le llamo yo Creo que es otra cosa Tú fuiste soltero Harto tiempo Al igual Yo todavía lo soy Nos topamos en la calle Ya estáis en el mercado Nos topamos en la calle En algún minuto Yo siempre me he preguntado Y viendo la evidencia Que hay en el mismo mercado De los casados De que la infidelidad Es algo que está presente A pesar de que todos Lo van a negar Hasta la muerte Por razones obvias Pero tomando los datos duros ¿Tú crees que es posible Ser fiel toda la vida? 30 años 35 años O sea, lo creo Y quiero creerlo O sea, hasta minutos Que yo sepa No, yo creo Y quiero creerlo ¿Por qué? ¿Qué te mueve a eso? O sea, te mueve en el fondo Al final tú estás asumiendo Un contrato Estás asumiendo Un proyecto de inversión Si lo queréis poner En temas económicos Donde tenéis que apostar Por la inversión Porque apostar por la inversión Es que vaya a criar a tu hijo Que vaya a criar a tu señora De que vaya a construir una familia Y la infidelidad en eso Hay muchas tentaciones Para el hombre casado Pero no te veía Desde que estabais sostero Pero siempre hay tentaciones Obviamente, claro Pero al final El dicho En mirar no hay engaño Yo creo que aplica 100% A lo más sano Y es bastante sano O sea, al final Pero yo creo que Tomando el matrimonio Como un proyecto de inversión La infidelidad Es lo mismo Que hacer la pérdida Y... No, no Y aparte que se rompe la confianza Y ahí se da todo al hoyo Ahí se da todo Y aparte que cuando Y cuando nacen los hijos Al final tú te das cuenta Que los parámetros Por los cuales uno invierte Termina siendo un bien Absolutamente superior Y estáis dispuesto A todo Con tal de no quebrar Esa institución Que es el matrimonio Ya Sí, yo creo que te quedan dos años Escuchándote en la radio Todos los días Después de tus cuentos Y creo que alguien Alguien te va a agarrar por ahí Volando abajo Votado Ya Bueno, Juan Pablo Muchas gracias por haber venido Gracias a ustedes por la invitación Muchas gracias a ustedes Por haber estado con nosotros Y espero que nos volvamos a encontrar La próxima semana Hasta luego Gracias a ustedes Gracias a ustedes